A lo que señalaban bien Jorge Arme y Adorno, por ahí en la segunda guerra mundial, al tema de la industria cultural como tal, y en ese sentido yo creo que son una manifestación de lo que está ocurriendo, es una expresión de lo real, y por supuesto que con estos modelos aspiracionales, pues pueden de alguna manera fomentar también delitos aspiracionales, es decir, todo este tratamiento que se hace, lo que es la clave del éxito, yo no soy fanático de ninguna de estas dos manifestaciones de la industria cultural, pero sí por modo o por gusto quizás, escondido, he visto algunas de estas novelas y me parece que ahí hay básicamente una clave de lo que es ser exitoso en la vida, es decir, estar acompañado de una mujer muy atractiva, tener disponible auto en su último modelo, estar de alguna manera moviéndose en restaurantes, en lugares, yo creo que por supuesto que de alguna manera incide en la generación de valores, es decir, cuál es el éxito en términos sociales, por supuesto que genera una idea del éxito, aunque no estoy seguro, si esto impulsa el delito, eso no estoy tan seguro. Bueno, y Emiliano me pregunta, sin empleo, sin crecimiento económico, pobreza y desigualdad, ¿una política cultural podría funcionar para disminuir la criminalidad en la sociedad? Pues es lo que se está tratando de saber, porque efectivamente, por ejemplo, algunas iniciativas como la que nos sugieren que sí generan una dinámica diferente al interior de las comunidades y que incluso esa dinámica diferente puede impulsar este acercamiento por ejemplo a temas educativos, a temas de ciudadanización y que le permita crecer a la comunidad como tal. Pero una política cultural vertical que no toma en cuenta las comunidades, que de alguna manera se desentiende de esta generación de indígenas, por supuesto que no. Yo creo que hay muchos bemoles, está básicamente, yo creo que buena parte de esta política pública debe tenerse no solamente la que se genera desde el Estado, sino que los ciudadanos organizados están generando política pública y es la más efectiva, la que más interesa conocer. Por eso, al final un poco de la presentación, sugerí este ánimo de conocer esas iniciativas, de saber metodologías, porque esas son las que están generando diferencias. Pero en términos macro, pues no, sería una ingeniería pensar que en este contexto vamos a cambiar las cosas. Son incluso, me atrevería a decir, variativos, si no están bien encaminados y si no hay un trabajo de nosotros por generar comunicación y diálogo dentro de estas iniciativas.